Música Recientemente tenidos desaparecidos Recientemente tenidos desaparecidos Música Estamos en Plaza San Martín y de esta manera vemos como todos empiezan a movilizar hasta la plazoleta frente a la Facultad de Bellas Artes Acompáñanos a vivirlo por acá, por Al Palo Música Estamos acá en el medio de la marcha, nos encontramos con la bandera de hijos y la agrupación Así que ahora vamos a preguntarles de qué se trata esta convocatoria y qué sienten ellos a estar acá marchando junto a todas estas agrupaciones y toda esta gente Buenas ¿Qué tal Natalia? Queríamos preguntarte cómo estás, contanos qué sentís a estar acá en esta marcha Bueno, lo mismo que siento todos los 24 de marzo con el adicional, digamos, de toda la situación política que estamos viviendo actualmente Obviamente el reclamo por memoria, verdad y justicia por, digamos, los mismos reclamos de todos los 24 de marzo con el mismo dolor y con el mismo espíritu de lucha de todos los 24 de marzo pero con el adicional de que ya el año pasado fue un año muy complejo y este año se han sumado un montón de situaciones donde nosotros lo que rescatamos, más allá de los reclamos de memoria, verdad y justicia lo que siempre resaltamos es que la mejor manera de honrar a nuestros viejos es sosteniendo sus luchas y bueno, ampliándolas y bueno, consideramos que estamos perdiendo un montón de derechos y que de ese lugar es donde tenemos que dar nuestra batalla Bueno, la marcha no es solo movilizarse y marchar por las calles sino también pasan estas cosas Acá vemos una intervención en las paredes Cuéntenos qué es lo que están pegando Estamos haciendo una intervención pidiendo la libertad de Milagros Sala detenida y encarcelada de manera ilegal por el gobierno fascista y neoliberal de Gerardo Morales así que estamos exigiendo algo que muchos organismos internacionales ya dijeron que es ilegal así que bueno, seguimos en esta campaña por la libertad de Milagros Sala el comité Libertad por Milagros de acá de La Plata hoy en la marcha por los 41 años del golpe de Estado en Argentina Bueno, ahí veíamos cómo intervenían las paredes por otra de las cosas que vienen exigiendo todas estas organizaciones que es el derecho, por los derechos humanos y la liberación a la detención de Milagros Sala Hace más de 400 días que Milagros Sala está presa arbitrariamente desde el comité por la libertad de Milagros Sala Acá decimos, exigimos al gobierno nacional que oiga los organismos internacionales ¿Sabías que se estima que en total desaparecieron 500 bebés durante la última dictadura cívico-militar? Gracias a la lucha incansable de las abuelas y madres de Plaza de Mayo se encontraron en total 121 nietos y la mayoría fue durante el gobierno de Néstor y Cristina Bueno, acá estamos en la marcha estamos yendo por calle 7, acá en La Plata Bueno, te queríamos preguntar ¿Qué es lo que sentís en esta convocatoria? Acá marchando, contarnos un poco de tu agrupación Y primero que nada, se siente un fuerte orgullo, digamos ser parte de esta movilización que es histórica y que está asignada por lo más fuerte de nuestra historia y que tiene que ver con seguir con el proyecto que los compañeros supieron gestar en la época más oscura de nuestro país y bueno, hoy estamos en un contexto que no es... o sea, ahí están pasando cosas muy similares son los mismos tipos, digamos y bueno, acá estamos nuevamente levantando la bandera y seguiremos haciéndolo seguiremos haciéndolo en la búsqueda de justicia de memoria y de verdad Bueno, estamos acá en la marcha por calle 8 una de las calles principales de la ciudad de La Plata vamos a ver cuál es la reacción de la gente ante esta convocatoria Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Queríamos preguntarles qué sienten al ver tanta gente marchando por la memoria, la verdad y la justicia Estamos re contentas porque hay gente de todas las edades y es muy importante que los chicos que no vivieron esto tengan conciencia de lo que pasó Y bueno, está, la hija de ella está marchando Sí Las mías no, porque bueno, trabajan, estudian pero nos paramos a ver, a mí me emociona ¿Y qué sentís vos, siendo que tu hija no vivió quizás este contexto, pero...? Es bueno que vengan Gente grande que no se olvide y que se anime porque los grandes nos queda este miedo y este recuerdo y los jóvenes, porque no lo vivieron y es imposible te juro, se te pone la piel de gallina ¡A la gente nos traía! ¡ aquele golagá! ¡Lo mantomos los militos! ¡A la gente nos trae! ¡A la gente nos trae! Bueno, seguimos acá en la marcha. Estamos en calle 8, una de las calles principales acá en la ciudad de La Plata y vamos a preguntarle a la gente que está viendo esta marcha qué es lo que siente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queríamos preguntarle qué siente en Alberto esta cantidad de gente en esta marcha por el 24 de marzo. La verdad, nada. Estoy sincero, nada. A mí me encantaría estar ahí. Bien, ¿qué te parece toda esta gente en este contexto que esté marchando por una lucha, por la memoria, verdad y justicia? ¿Qué sentís vos? Eh, que siento, no sé, me parece súper perfecto que siga marchando y que se siga recordando todo el tiempo los 30.000 desaparecidos. No, me encanta, me encanta. Bueno, muchas gracias. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Hoy en Al Palo estuvimos mostrándote las diferentes actividades que se realizaron en conmemoración al 41 aniversario del golpe de Estado en Argentina. Hablamos con Jorge Jaun Arena, director de la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo, Lucas Vialey, presidente del Centro de Estudiantes de la Agrupación Rodolfo Walsh de Periodismo. Gente que se acercó y también vimos algunas intervenciones durante la marcha. Hablamos con una de las abuelas de Plaza de Mayo. También estuvimos con Matías de la Mesa de Derechos Humanos y con el juez Rosanqui. En Argentina tenemos dirigentes políticos que deciden no meterse en materias de derechos humanos y que dicen no saber cuándo fueron los desaparecidos. Nosotros sí sabemos, son 30.000. Y aquí estamos luchando por la memoria, la verdad y justicia. Esto fue todo por hoy. Vos quedate ahí en la pantalla de TV Universidad.